¡Atletas del Exatron listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dos expertos en obstáculos! Saltando al circuito. Recuerden que al terminar Exatron Estados Unidos, un episodio más del final del Paraíso por Telemundo. ¡Dos, tres, dale, dale! Mac a toda velocidad, ya lo dije en la presentación. Ayer Mac vivió una jornada que nunca había vivido. Dos derrotas en dos pasadas. La primera fue frente a Javier. Luego frente a Jay. Y aquí en su primera pasada, venció a Javier vengándose y a ver si puede hacer lo propio frente al puertorriqueño. Ambos son de la Florida. La diferencia es que Mac es de la costa oeste del estado. Mientras que Jay es de la costa oeste de Miami. Uno con el Golfo de México. Como testigo marítimo. Y el otro con el Atlántico. Empuja, empuja. Por abajo. Por abajo tiene que pasar Jay en el molinete. Va a abrir la compuerta. Y ya Mac en los lanzamientos. Asegura a Jay. Ya no hay ventaja para Mac Roche. Llegó Jay Flores. Está para cualquiera ahora. Mac cayó uno para Mac Roche. Nada para Jay. Mac va a recoger los discos. Apunta el gringo. Lanza con la zurda. Falla. Ajusta a Jay. Ajusta el tiro, le piden a Jay. Cayó el segundo para Mac. Tercero para Mac. Por poco. Mac Roche vuelve a fallar. Todos los tótems están en pie para Jay Flores. Ya cayó el primero. Cae el segundo. Ya empieza la presión sobre Mac. Ahí va el rey de los obstáculos. Le queda uno solo. Apunta, dispara. Lanza a Mac por poco. Jay nada. A uno están los dos. Mac Roche con la victoria. Y también logró la revancha frente a Jay Flores. Ocho a tres. La ventaja para los famosos. El tiempo del gringo. Dos minutos exactos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.